¡Suscríbete al canal! O saldrá dentro de muy poquito Creo que saldrá dentro de muy poco Creo que sale el día 29 o 30 de mayo Así que lo tenéis dentro de muy poquito Ya lo tenéis en la descripción Sabéis que tenéis también en la descripción mi canal de Twitch Así que podéis veniros todas las tardes En cuanto veáis estos vídeos publicados Estoy en directo, coño, jugando a Indy Jugando a Indy con vosotros, venid a saludar Y nada, te puedes dejar un like también ¿Qué es Dwarf? Es un juego bastante curioso que combina muchos elementos Tiene una exploración al estilo Zelda Pero el combate es defensa de torres ¿Vale? Tienes que poner trampas Y defenderte de los enemigos con tus trampas Es muy curioso, ¿vale? Vamos a jugarlo para que lo veáis ¿Se puede jugar con mando? Igual no... ¿Se puede jugar con mando? Pero yo no sé hasta qué punto es conveniente jugarlo con mando Esta clase de juegos En la enorme montaña hueca cumbre del cuervo Vivió una vez una gran nación de enanos Los enanos descubrieron piedras de poder Mientras minaban en lo profundo de la montaña Las usaron para alimentar máquinas Y con el paso del tiempo, ciudades enteras Vivieron en paz y prosperidad durante siglos Con el tiempo se enamoraron de las piedras de poder Cavaron y cavaron para encontrar más Un día cavaron demasiado profundo Y desataron a las hordas de Gloomdark Un éxito de trolls y criaturas monstruosas Cuando los enanos se dieron cuenta De que los trolls se convertían en piedras a la luz del sol Huyeron lejos de la montaña Y encontraron refugio en las soledades colinas de Breka Esta es la historia de las minas de Moria, ¿no? De esos dos anillos Pasaron los siglos Y con el tiempo los enanos olvidaron sus traiciones Tradiciones Y abandonaron la artesanía y la innovación En favor de la guerra y las incursiones La historia se convirtió en mito Y el mito en cuentos para dormir Sin embargo, los susurros de una oscuridad Hace tiempo olvidada Resuenan por todo el valle de la gran montaña Solo aquellos que se atreven a adentrarse En el bosque de los ronquidos Pueden escucharlos Creo que aquí empezamos la historia, ¿no? Dwarf Pues lo he dicho Yo ya traje este juego hace un montón de tiempo Como dos años, creo Y dije, bueno Cuando salga el juego completo Lo volveré a traer y tal El bosque de los ronquidos ¡Eh! Que ese es un perrito Coño, es Baby Yoda, ¿no? Dwarf, no deberíamos estar aquí Pero ¿qué narices es lo que buscas? Tiene que haber algo Alguna pista Silencio ¿Has oído eso? ¡Ah! Algo se ha movido entre los árboles ¿Por qué hemos vuelto aquí? El bosque de los ronquidos Está lleno de criaturas malvadas No puedes luchar con ese martillito Si nos encontramos con alguna criatura salvaje Estamos perdidos Ven aquí Jóndete en mi bolsa Si tienes tanto miedo Vale, me puedo mover Nice Tengo dos caminos posibles, ¿no? Vale, estoy muerto Un poco violento, ¿no? Al inicio Dwarf, no mueras Voy a buscar ayuda ¿Ayuda de qué? Mira la torre de bichos que tengo encima Estoy muerto, me han devorado ya Me han succionado el cerebro Casa de Dwarf Vale, y ahora recuerdo Que creo que asaltaban la aldea Y le prendían fuego y tal Me acuerdo, ¿eh? Habrá cositas por aquí El movimiento del personaje Es un poquito lento, ¿eh? Espabila, hijo Mira, cositas por aquí El banco de trabajo del abuelo Siempre limpio y ordenado El abuelo ha estado trabajando En esta arma durante años Son como puntos de interés, ¿no? Otra vez en busca de tu madre Claro que sí Eres igual que ella Sospecho que esta no será La última vez que te cueres En el bosque de los ronquidos Ven Déjame al menos enseñarte a defenderte Encuéntrame en el campo Vale, ahora él te enseña Cómo poner las trampas Y... Cómo jugar, básicamente Una moneda Vale, continuar Controles, reiniciar No tengo ningún tipo de menú por ahora Es muy bonito el juego, ¿eh? El pixelar del juego es bonito Pero a rabiar Mira el pajarito Pajarito de Twitter ¿Dónde narices está Eri? ¿Quién coño es Eri? Ah, el Yoda, ¿no? Los enanos somos muy inteligentes Pero también muy lentos Esto nos hace débiles Frente a múltiples enemigos Es por eso que los guerreros de antaño Se convirtieron en herreros de guerra Los guerreros de guerra diseñaban Magníficas torretas y trampas Sus armas mecánicas Potenciadas por piedras mágicas Luchaban por ellos Un solo herrero de guerra Podría superar una docena de guerreros Algunas historias dicen que incluso a 100 Aunque no lo creas Tus bisabuelos Mi madre y mi padre Fueron herreros de guerra Durante el gran éxodo Las criaturas del bosque Los ronquidos seguramente Superarán el número Si quieres sobrevivir allí Debes convertirte en todo un herrero de guerra Así que te voy a enseñar Al igual que mis padres hicieron conmigo A ver cómo te desenvuelves Con una torreta Coge la torreta de cuchillas del cófene Coge esta torreta llena de cuchillas No pasa nada, niño Haremos cuerpo a cuerpo Que hace daño continuadamente A todos los enemigos a su alrededor Con cuchillas giratorias No funcionan sin piedras de poder Son muy raras de encontrar Por eso estoy para ti Y han conservado las que me dieron mis padres Tenía dos piedras de poder más por ahí Pero no las encuentro Me pregunto dónde habrán ido a parar Vale Coge las dos piedras de poder Vale, y esto es el recurso que utilizas Para craftear ¿Entendéis? Esas cuchillas destrozarán algo más que el heno Lo malo es que ahora no te quedan piedras de poder No puedes construir torretas sin ellas No te preocupes Las piedras de poder son irrompibles Las recuperas al destruir O recuperar una torreta Puse la vara espaciadora Para recuperar la torreta Luego destruir los muñecos De entrenamiento restantes Vale ¿Cómo la rompo? Vale ¿Qué botones? Creo que es el RB Ese es mi nieto Ya parece todo un guerrero de guerra A ver qué más Ah, sí, artefactos Son objetos legendarios Creados por los artesanos de guerra Que tienen habilidades especiales Toma, coge el boomerang rompehuesos de mi padre Puedes autoatacar a distancia Para apoyar tus torretas Desde una estancia segura Eso sí, tienes que quedarte quieto Para poder lanzarlo Vale Y por último Coge las botas esquivadoras de mi madre Te permiten acelerar con la tecla Left Trigger Hay muchos más artefactos Pero siguen perdidos en el monte Cumbre del Cuervo Vale Toca ver cómo te desenvuelves Contra enemigos que se defienden Vale Mientras te recuperas tus heridas Un enjambre de A la abejas Ahí fue estado mi cervecería Se me vio en mi deliciosa hidromiel Vale Voy para allá ¿Por qué querrime ver tu asquerosa? Eh, quiero decir ¿Puedes contar conmigo? Cuando Dwarf está quieto Lanzo automáticamente el boomerang Rompehuesos al enemigo más cercano Las botas esquivadoras Permiten a Dwarf Retrasar torretas y enemigos Además de infligir daño leve Y retroceso a los enemigos Vale ¿Cómo utilizo todas esas cosas? Ah, vale Moneditas, muy bien Vale, pero ¿cómo? O sea, si me quedo quieto Tira el boomerang el solito ¿Vale? Lo que no sé cómo devolver Vale Con el RT Vale, RT Es el RT ¿Algo por aquí? No Acantilado mirador Pum 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 Está guapo, ¿no? Vale Juegas en torno a la torreta Soy un máquina, chaval Oh, me acuerdo de esta vista La aldea breca Vale, esa aldea la asaltaban los orcos Me acuerdo, ¿eh? Siento el spoiler Los orcos o algo así ¿Puedo ir por aquí? No Bueno, espérate Vale Tres, dos, uno Debería reconstruir esta torreta Vale La quitas y la vuelves a poner, ¿no? Esto verde significa que ya no salen más bichos Bueno, se está recargando, ¿eh? Ah, facilito, ¿no? Facilito Toma, aquí va me está Ah, ¿qué he hecho? Vale El combate no es que sea trepidante Pero está guapo, tío Es estratégico Más adelante tienes más torretas, evidentemente Imagino que las podrás ir mejorando también El tío lo rompe todo Le dejas quieto y lo rompe todo Míralo Pumba Vale Eh, mira El Baby Yoda Dwarf, estás bien Me alegro de verte vivito y coleando Les dije que estarías bien En cuanto a eso Gracias por avisar a mi padre cuando me atacaron Casi me convierto en el almuerzo de esos jabalíes Huargo Ah, que se ha bebido toda la cerveza a él Me has asustado Aunque me alegro que estés aquí Esas abejas me tienen acorraladas Espera Esben, por fin te has enseñado a construir torretas Mira, hay dos cristianitos más ahí Puede que me hayan enseñado un par de cosas, Aeri ¿Has estado llamando los barriles de hidromiel otra vez? Puede que haya dado un sorbito Hazme un favor y no se lo digas a nadie A Esben No, Lari Me vas a ocuparnos de las... De los hambres de abeja... De... Joder A de abejas Vaya nombre, tío Estoy muy mareado como para caminar Hazme un huequito en tu bolsa Claro que sí, lindo ¿Qué bonito es esto aquí dentro? No sé por llevarme Mira, nuevos cristalitos Nice, ¿no? Las piernas de poder del abuelo, Aeri ¿Has estado jugando con ellos otra vez? No son juguetes Las he tomado prestadas Soy muy bajita y no alcanzaba hidromiel Necesitaba algo para subirme Bueno, se las llevaré al abuelo Ole, ahora tengo cuatro, chaval Rompe, rompe Ah, ya está Vale Ahora puedo poner doble torreta Ah, con una sola me reventaría en la putísima cara, ¿no? Nada, facilito, ¿no? Ah, que viene más por arriba Bueno, y que está calentada Vale Joder Espérate, me curo Vamos a casa Ah, no puedo entrar ahí El dinero todavía no sé muy bien para qué Quizá más adelante podemos comprar torretas, ¿eh? Acelerón Ah, es verdad que tengo esto Es verdad que puedo correr ¿Veis? La aldea Todos muertos Mira al viejo Dwarf, mira La aldea está en llamas Papá Papá está ahí abajo Arica estará bien, ¿verdad? Es el mejor guerrero que conozco ¿Qué estoy diciendo? Tenemos que bajar y asegurarnos de que está bien No puedo, tengo furbo Nieto, ven Debemos apersonarnos a volver a casa Están atacando a la aldea Ya perdí a mamá No puedo perder a papá también Tienes el valor de tu padre, Dwarf Y el buen corazón de tu madre Estaré orgullosa de ti Pero estarás más seguro si puedes derrotar a los enemigos desde lejos Toma mi torreta ballesta Es un arma a distancia que dispara pernos a alta velocidad Es frágil, así que es mejor colocarla detrás de la torreta de cuchillas Vale Una última lección antes de irte Cuando hayas construido más de una torreta Presta atención a cuál quieres recuperar Recuperar la torreta más cercana en la dirección en la que estés mirando Si no estás mirando ninguna torreta Simplemente recuperarla más cercana a ti Vale Mantén el right trigger si quieres ver qué torreta vas a recuperar Apersona un indicador sobre la torreta Vale Eso es todo Ha hecho algo más, pero no le he hecho caso Bien, ¿no? ¿Qué llevamos? 15 minutitos Escúchame El tutorial, ¿no? Largo Pero ahí está guapo ¿Este quién es? Un pelícano John de Athan Eh, ahí He visto grandes columnas de humo salir de aquí A tu gente le deben gustar las hogueras De todos modos vengo en busca de guía Soy John de Athan Intentro llegar a Brillomar Donde está el pescado más sabroso Pero me he perdido, dime Joven barbudo ¿Sabes dónde está Brillomar? Estás de suerte Estás justo al norte de aquí Más allá del monte cumbre del cuervo Excelente Gracias, marbudo Toma, por las molestias Bueno, molestia ninguna, ¿sabes? Pero Tres moneditas es todo lo que me das Eres una rata sucia Vale Bueno, esta la he colocado mal Se viene Hostia, como disparan Están rotísimas Bueno, y está calentada Ha sido chungo este Vale, ¿qué es esto? Alabarse a los reyes Nunca he entendido por qué decís eso Los enanos no tenéis rey No, boba Adoramos a los antiguos reyes De la época del viejo reino Ellos siempre protegen a los enanos Incluso ahora Valen por nosotros Para mí es como si Veneraras madera y piedras Bien dicho Bien dicho No, pero Herier Los dioses Cállate ¿Puedo romper esto? Qué rico Tantos Tantos Muchos muertos Grande, ¿no? Carve-mup Carve-mup No hemos perdido ni un solo troll Durante la incursión Los clanes de enanos Se han debilitado, mi reina Nuestras hordas los aplastarán Estas tierras pronto serán nuestras Tus deplorores tenían razón, Carve-mup El mundo exterior es exuberante y fértil Tal vez un poco demasiado brillante Ahora silencio ¿Qué son esas flechas? Esos enanos tontainas Verán las flechas de los elfos hadas Los culparán de nuestra incursión Y entrarán en guerra con ellos Dejemos que se debiliten Para que nuestra conquista sea rápida Señor de la guerra Desata a los jabalíes huargo Que termine lo que hemos empezado Nosotros debemos volver a Jordal Que da mucho por hacer Yes, McQueen Aquí, muchachos, a acabar Es una pena dejar que sacarte ese desperdicio Dios, como me han puesto la torreta Hola Joder, como me la han puesto Vale, voy a poner una aquí Y otra aquí Jolega Que me hacen polvo, tío Vale, gracias ¡Bof! Me hacen polvo Cerrado cal y canto ¿Aquí atrás hay algo? Negativo Es inútil Todo el mundo se está escondiendo Mira el padre, ¿no? Hijo ¿Qué estás haciendo aquí? El pueblo no es seguro Deberías haberte quedado en casa con el abuelo He venido a ayudarte A luchar contra los trolls Y sus jabalíes huargo Eran trolls, ¿verdad? Nunca había visto tales criaturas Pero deben ser trolls Demasiado feos para ser enfojadas ¿Todos esos jabalíes huargo ¿Los has matado? ¿Es Ben te ha enseñado a luchar con torretas? Bueno, entonces me vendría bien tu ayuda Nunca pensé que las historias de Esben Sobre los trolls pudieran ser reales Ahora han asaltado nuestra aldea Tengo que ir a asegurarme de que se han ido Como sabes, luchar contra los jabalíes huargo Encuentra y destruye a las huaridas restantes Vale, fácil Lárgate Espera, toma mi trampa de alquitrán El de alquitrán es espeso y pegajoso Detendrá a los jabalíes huargo La colocas en el suelo Así que no te preocupes por si bloquea el paso Las trampas solo necesitan una piedra de poder Toma, coge la mía No te preocupes Mi H&M mantendrá a salvo Si se acercan, retírate y reubícate Ten cuidado, hijo Trampa de alquitrán Arma terrestre que cubre del alquitrán pegajoso A todos los enemigos que la pisan Ralentizándolos durante un breve periodo de tiempo O sea, eh Aquí esto Ah, claro Porque por ahí pasan los tontos esos, ¿no? A ver Bueno, pero no me marques dónde ponerlas Déjame a mí averiguarlo, ¿sabes? Es un poco Kingdom Rush, ¿no? Con las oleadas Eso está guapo Espero que todo el mundo esté escondido Cállate, coño Llorón Facilito, ¿no? Ah, que vienen abejas también No, no puedo salir de aquí No puedo Ah, que tengo el Dash Es verdad que tengo el puto Dash Vale, pues vamos a poner ¿Quieres poner aquí la otra trampa? Porque no puedo ponerla Ah, porque he puesto la de pinchos Joder Buf, qué difícil ha sido este, ¿no? Este me ha costado La abuelita aquí tejido ¿Esto? Esta me ves antigua, pero me protegerá ¿No veis? ¿Y esta abuelita aquí tejiendo? Le ha sudado el coño todo, ¿no? Abuela Laris La, la, la Hola, perdona Oh, me has asustado ¿No puedes una mujer hacer ganchillo en paz? He venido a ver cómo estabas ¿Estás bien? Por los reyes, no Ha habido muchos jaleos hoy Voy a decirle a quien sea Que esté ahí Fuera, que se calme Y pidele a alguien Que me traiga un poco de hidromiel Cuando esté listo Sigo con la pantalla roja Porque me he puesto la armadura Pero no me he curado Ojo Los refuerzos Es el cuerno del jefe Tain Los guerreros han vuelto de la incursión La ayuda está en camino Acabemos con estos jabalíes huargo y volvamos Vale, pero mi vida Un poquito he reventado, ¿eh? Te lo digo Joder Va, esta defensa es buena, ¿eh? Esta defensa es... ¡God! Facilito La cabra que ronca La taberna de Bodil Cerrada calicanto Mira al viejo Dwarf, ahí estás Se está buscando Ven, ven rápido Tu padre está en problemas Sígueme Lo matan Al padre lo matan Esto es un juego indie Aquí tiene que morir gente Este también ¿Cómo te atreves a vendirme? ¿Esperas que crea que los trolls Han atacado nuestra aldea? ¿Trolls? Solo son cuentos para asustar A los enanos más jóvenes ¿Crees que soy un niño? ¿Un niño? Además, si existieran Se habrían convertido en piedra ¿No crees? Jefe Tain, debes creerme ¿Crees que estamos ciegos? Mira todas estas flechas De él fosada Yuka te vio entrar En el bosque De los ronquidos al amanecer Fuiste a conspirar Con tus amiguitos, ¿verdad? Nunca haría eso, mijo ¡Enough! No puedo creer Que hayas traicionado A tu propia gente Haré que te corten La cabeza por esto, Arik Lleváoslo ¡Papá! A sonar los cuernos de la guerra Llamando a los guerreros De los otros clanes Vamos a ir a la guerra Contra los elfos Hada Y comeremos todo su bosque Que los reyes los maldigan Un poco imbécil, ¿no? El hombre Ha picado totalmente ¿Qué quiere, mocoso? Tain siempre ha tenido manía A tu padre Desde que tu madre Eligió a Arik Antes que a él ¿Qué vamos a hacer? ¡Pero abuelo! Es verdad que los otros Han atacado a la aldea Lo vi con mis propios ojos Te creo, nieto Pero cómo has soportado La luz del sol No podemos preocuparnos Por eso ahora Tienes que salvar a Arik Tain es un tonto Por no confiar en su palabra Es un enano testarudo Pero si le dices Lo que viste Podría entrar en razón Es este tío de aquí, ¿no? Espérate un momento Segundo, ¿vale? Que hay cosillas aquí Que podemos ver Por aquí no Bueno, será por donde yo quiera ¿Qué te parece? El bosque de los ronquidos Y el fuerte muro de piedra Al sur El acantilado mirador ¡Qué fetáin! Eres el cri de Arik, ¿verdad? Déjame adivinar Has venido a decirme Que has visto a los trozos Con tus propios ojos, ¿eh? Sí que los he visto Te dieron una cosa Soy un enano razonable Tráeme pruebas De que los trolls existen Y liberaré a tu padre Una cabeza por una cabeza Eso servirá Tráeme una cabeza de troll Como prueba ¿Quieres hasta la próxima luna llena O la cabeza de tu padre Será mía? ¿Tienes que ir a una cabeza de troll Como prueba? Por supuesto que sí Entonces, nieto Debes conseguir una Por el bien de tu padre Y de los elfos hadas Los trolls deben seguir viviendo Bajo el monte cumbre del cuervo Para entrar en la montaña Debes viajar al norte A través del bosque Tu padre guarda una piedra Poder de repuesto En un cofre En los muelles ¡Cuídate, nieto! Ojalá tuviera 20 años menos Vale, los muelles Por aquí, ¿no? Ese ¿Cómo lo abro? ¿Dónde consigo la llave, tío? Que sí, que la escondí en los muelles ¿Pero me quieres dar la llave? Tío Pulsó botones para Hacer cosas Y me equivoco ¿Dónde está la llave, tío? No entiendo Ah, mírala Soy gilipollas Soy literalmente imbécil Ole Ahora puedo poner Tres trampas, ¿eh? ¿Qué pasa si me alejo lo suficiente? ¿Se quedan ahí? ¿Se quedan ahí? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Debe ser un troll espía Vamos a cazarlo Cortémosle la cabeza Las trampas no se desactivan Por alejarte Deberían, ¿no? Míralo Ah, pues sí, mira Me las ha devuelto Sigue la pantalla roja, ¿eh? Me sigue faltando vida, tío Vale, ahora supongo que ahora empieza la aventura real ¿Verdad? El bosque de los ronquidos Aquí estamos de nuevo De vuelta en el bosque de los ronquidos Espero que esta vez me vaya mejor Seguro que sí Antes no tenías las armas de los antiguos herreros de guerra Todas estas piedras de poder Si alguna criatura nos ataca Construye todas las torretas que puedas Especialmente si andamos entre los bustos Odio las florarañas Me hincho pasta Eh, me he curado y me han quitado la armadura ¿Por qué me han quitado la armadura, coño? Venga, tontitas Hay un camino para allá Otro camino para acá A ver qué hay por aquí Una poción ¿En serio? Esto es lo que hay aquí Una poción Bueno, sí Aquí Son abejas Me ponen fino, eh Pero hermano ¿Pero qué es esto? Pero Esto que está fumada Que no puedo No puedo defenderme De todo esto No En qué dificultad lo he puesto, tío En fin Yo lo dejo por aquí, chicos Esto es Dwarf, ¿vale? Si os llama la atención Lo tenéis disponible en Steam Creo que dentro de dos o tres días ¿Vale? Es un juego muy coqueto Es un juego muy divertido Las mecánicas molan un montón Me parece bastante difícil Pero Seguramente Algunos de vosotros Os mole ¿Vale? Lo tenéis en la descripción ¿Sabéis que tenéis también en la descripción? Efectivamente Mi canal de Twitch Déjate un like Pásate por allí Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!